Y bueno, le pedimos a Margarita que se quede con nosotros y estamos felices de que siga aquí con nosotros en esta sección. Come y come mantecadas porque están buenísimas. Mi querido chef, ya ni me salves porque tenemos bien poquito tiempo contigo y ya ni vamos a hablar. Y Margarita, señor, nada más nos vas a decir qué vamos haciendo. Ok, vamos a hacer algo muy rápido. Vamos a las mantecadas. Mantecadas. Mantecadas que tienen mucha diferencia con un panquecito. Un panquecito lleva mantequilla. Ok. Y su proceso es diferente porque ahí ya crema mantequilla y azúcar. Ah, ok. Y aquí voy a hacer huevo y azúcar. Huevo y azúcar. Le voy a poner huevo y azúcar. Me dices ahí, por favor. A ver, cuatro huevos. Cuatro huevos cuestan cuatro pesos con cuarenta y ocho centavos. ¿Cuánto azúcar? Y una taza de azúcar, doscientos, digo, dos pesos con cuarenta centavos. Está este costando. Ajá. ¿Qué voy a hacer ahí? Lo voy a dejar que espume, que levante. Ajá. Simplemente va a espumar. Y después de eso, mientras voy a poner harina. Margarita y yo podemos seguir comiendo. Sí, claro que sí. Harina y polvo de hornear. ¿Cuánto tenemos de harina? Dos y media tazas de harina. Ajá. Que cuestan cuatro pesos. Sí. ¿Y royal cuánto? Dos cucharadas de polvo. Porque royal es una marca. Polvo de hornear, exacto. ¿Polvo de hornear? Dos cucharadas de polvo de hornear, un peso. Ajá. Están buenísimos. Y tengo aquí, vainilla. Vainilla. Ah, vainilla. ¿Cuántas son? Dos cucharadas, no. Tres cucharadas de vainilla. ¿A ver, aquí no están? Sí, claro. O sea, tres cucharadas de vainilla. Tres cucharadas de vainilla. Y 60 centavos. Perdón. Ya está ahí. Ahora miren, el costo de la mantecada en esta receta me va a rendir para 24 piezas. Y quiero mostrarles que en el mercado van a encontrar este que tiene 12 piezas, que cuesta 20 pesos. ¿120 pesos? Aquí está. ¿Va, 20 pesos? ¿120 pesos? Ah, sí, 120. ¿No me hagas caso? 120. 120, sí, 120. ¿Vean este cuánto cuesta? 100. Pero es por la calidad, por eso, porque son diferentes metales. Por eso es... Porque se pueden pandear. Es diferente, exactamente. Yo hasta ya había hablado con la boca llena. ¿Cómo no? ¿Por qué? Sí, ahí va a pelear. Dale. Esta cuesta 2.20. ¿2.20? Obviamente el metal es mucho más duro. Ah, ok. Y es para 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por 4? Para 24. ¿Para esta receta? Para esta receta. Me alcanza para una receta. Ahora tiene que ver el tamaño del horno también. Tienen que ver eso. No van a comprar un molde tan grande. Sí, no necesitan. Cuando lleguen ahí, ya no pueden entrar en el horno. Claro. Y hay otra que es ya más profesional. Bueno. Que son 35 piezas. No, bueno, esas ya todos. Ahí comemos todos. Vamos, pero esta es el horno más grande del mundo. Ahora que nos vayamos al auditorio con Margarita, vea, yo voy a llevar mis mantecanas afuera. Por favor, mira, esa es una buena idea. Primero de noviembre me llevas mantecanitas. El primero de noviembre. Exactamente. Primero de noviembre. Ay, qué buena fecha. Sí, primero de noviembre es muy buena. Ahí vamos a cantar el tema de la novela, el juepa, todo eso. Para montarlos, para montarlos, tenemos un moldecito que el número es 72, el tradicional es 72, que es con el que hicimos estas. Muy bien. Y al molde le puedo poner yo un poquito de grasa que aquí tengo. Si quiero lo puedo engrasar con un poquito y pongo mis moldecitos. ¿Aceite normal? Aceite normal, sí. O puede ser manteca vegetal también, se puede poner manteca vegetal. Lo lleno. El horno lo tengo que tener prendido a 180 grados. Muy bien. ¿Con cuánto tiempo las vamos a hornear? Las vamos a hornear de 25 a 30 minutos, dependiendo de su horno. Oye, están buenísimas, ¿eh? Dependiendo de su horno. Ahora miren, aquí ya mezclé polvo de hornear con harina y aquí voy a poner la leche con la levadura. ¿Cuánto tenemos de levadura y de leche? De leche tenemos 20 gramos de levadura fresca, que son 86 centavos, y una taza de leche con 3 pesos. Exactamente. Ahora miren, ya tengo aquí listo mi batido, que lo puse muy rápido, obviamente para ganar tiempo. Muy bien. Y lo que voy a hacer ahora es poner el aceite en forma de hilo. ¿Cuánto tenemos de aceite? ¿Cuánto de aceite? Una taza de aceite que cuesta 5 pesos con 25 centavos. Ajá. Pongo aquí el aceite. Ahora, aquí hay un truquito, a veces lo hacemos por pasos, pero yo puedo hacer esto. Darle más velocidad, poner todo el aceite, no pasa nada, no se baja el batido. ¿No se baja? ¿O qué es importante? Después pongo la leche con la levadura, que está tibiecita. Y vean, el batido sigue todavía levantado, no se ha bajado. ¡Órale! Es un maestro. ¡Es un maestro! Aunque quieran pedacitos de levadura de todos modos, obviamente se mezcla bien. Yo sigo con mis brochetas, perdón que te interrumpa, sigo que fue la harina. Por último, tenemos ya la harina, que ya tiene el polvo de hornear, y lo voy a ir vaciando. Y quisiera mencionarles que tenemos dos cursos gratuitos. Un curso de quelites, gratuitos. Gratuitos, gratuitos. Ajá. Esto es cuando lo patrocina Zagarpa y el SNIC, que son dos instituciones que fomentan el consumo de estas plantas. Quelites y de verdolaga. Oigan, esta va a estar buenísimo. Un curso de quelites el 3 de agosto y un curso de verdolaga. ¿Se ha probado el agua de verdolaga, corazón? No. Se la tiene que hacer este chef. Agua de verdolaga. Sí, agua de verdolaga. Una delicia. En su restaurante que tiene que tenemos que ir, la verdad, bueno, es una delicia. No me digas. Es la verdad. Y la gente se queda, agua de verdolaga, deliciosa. Con tantito limón, ¿verdad, chef? Exacto, lleva limón, petino y azúcar. Una delicia. Y hielo. Una delicia. Entonces, acuérdense las fechas, es el 3 de agosto. Y 10 de agosto. Y 10 de agosto. Hablen a la escuela, ya tienen los teléfonos para que se inscriban. Es un curso gratuito, donde van a aprender, obviamente, cómo cocinarlos. Sí, hay que ir para que valoren los quelites. Ok. Hay que ir para probar todo lo que van a hacer. Oye, bueno, aquí nos están diciendo que el costo total de la receta es de 21 pesos. Rinde 1 kilo, 600 gramos. El peso por cada pieza es de 70 gramos. El rendimiento de piezas son 24. Y el costo de pieza por pieza es de 90 centavos. Más el capacillo es de 99 centavos. Y cuesta entonces un peso. Un peso. Un peso de la mantejada. Esto que tienen aquí cuesta un peso. Ahora, para que quede así, gordita, que luego dicen, ¿cómo le hacen para que quede así? Te voy a decir el truco. Regularmente dicen que no. Yo lo relleno tres cuartas partes. Yo lo relleno más de tres cuartas partes. Ven, Margarita, que sepamos eso porque es importante. Yo siempre lo relleno con tres cuartas partes de capacidad. No, yo le pongo más. Y son 70, 75 gramos. ¡Guau! Dime cuál es el secreto para que no se unan y se levante. Esta receta. Esta receta. Tiene que quedar a este nivel. Vean el nivel aquí. Y ahí si quiero, le quiero darle un toquecito más, le puedo poner nuez. Le puedo poner amaranto, que no me pega mucho en costo. Oye, ¿y en cuánto puedo? El horno debe estar precalentado, señoras, a una temperatura media, 180. La preparación nos tardó 20 minutos. El horneado es por 25 minutos. Y la dificultad es fácil. Tú échale, yo le pongo amaranto y nuez. Sí, claro. Aquí me va a ayudar. Esta es una receta de lujo. Es que el trabajo en el tiempo es bonito. Sí, claro. ¿Cuánto cuesta cada mantecada? ¿La puedo vender en cuánto? En 4 o 5 pesos. En 4 o 5 pesos. Porque le vamos a aumentar siempre, acuérdense, del 200%. El 200%. Entonces, si me cuesta un peso, la puedo dar en 3 pesos. Pero vamos a ganarle más a estas. Sí. Sí, vean, están grandecitas, están muy, muy esponjocitas. Y Margarita, que es una dorada, ayudando al chef a hacer... Ah, sí, esas son más caras. El trabajo en equipo, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es lo maravilloso. Bueno, en un corte comercial y regresando a la presentación final de los platillos. Y Santanita trae unos regalos maravillosos para el mani público. Y corta, venís. Gracias, mi chef. Estamos de regreso. Y les quiero decir que nuestros amigos de Santanita nos acaban de enviar unas bellísimas vajillas para regalarlas a todo nuestro mani público. Y en esta ocasión queremos premiar a las mamás y a sus pequeños chiquitos que sacaron buenas calificaciones. Así que si tu hijo logró un promedio mayor a nueve, envíanos en este momento una copia de boleta de sus calificaciones al correo promocional arroba cadena3.com.mx. Y la primera persona que le envíe será la ganada. Pero yo te voy a mandar la puerta de tu casa con muchísimos gustos. Y me gusta esta buena grada. Rápidamente, tenemos que decirles que el 1 de noviembre tenemos a esta gran mujer, a esta gran cantante en este gran auditorio que es el Auditorio Nacional Canva. Y vamos a lanzar un disco en vivo que se llama Desde mis raíces que hicimos en el Gibson de Los Ángeles. Y es un disco muy bonito. Y bueno, mi primer sencillo que es Huepa, que les quiero decir que Huepa es un grito muy alegre que da la cumbia. ¡Huepa! ¡Huepa! Y salí muy guapa en esta del corazón indomable. ¡Qué bárbaro! Tiene hambre, tiene hambre, tiene hambre. ¡Ay, mi vida! Pero tú estás guapísima. Y bueno, mi querido Chef, muchísimas gracias. Es un placer. ¡Ay, gracias! ¿Nos podemos ya comprar? ¡Claro! ¡Perdón! ¿De verdolagas y de quelites? 3 y 10 de agosto. 3 y 10 de agosto. ¿Y tú? Y nosotros, bueno, el disco sale como en octubre más o menos. ¡Ah, ya para que lo compremos entonces! Y bueno, yo no tengo nada que venderles. ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir! ¡Vayas, vente todos los desconoceros! ¡Así que yo me sigo en cerquita! ¡Qué bueno! ¡Ya va la producción! Porque nosotros nos quedamos aquí. Entonces, no sé qué va a pasar con ustedes. Ya váyanse. ¡Adiós! ¡Ven un excelente miércoles! ¡Fíjense mucho! Y mañana, nos vemos aquí para que cocinemos juntos. ¡Gracias, Margarita! ¡Qué bonito! ¡Mi cheto adorado! ¡Te quiero! ¡Me dice que con cuánto de esto puede cañar! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! Gracias por ver el video